A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en RadioDV.mx. Soy Roberto Yañez. Y ya saben, hoy tenemos cita con la moda. Prácticamente este programa está 100% de moda. Así que, si ya le pusieron, entonces no se vayan. Entonces, vamos a hablar precisamente, yo creo que uno de los temas que, bueno, a mí en lo particular, y algunas amigas también me han dicho, oye, me gusta tal ropa, y vas a la tienda, y resulta que en el momento que entras, empiezas a probarte, y no te queda nada. No te queda nada. Y resulta que es lo que está de moda. Y es como dentro de los move-hub de esa temporada, y pues te quedas con las ganas, y terminas comprando, pues, donde no quieres y lo que siempre usas, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar, ¿qué nos está traicionando? ¿El espejo? ¿Nuestra talla rebosante? O, este, que a lo mejor las marcas no están, pues, manejando precisamente las siluetas que uno, en las cuales uno se quiere ver. Porque no solamente estaba hablando de las mujeres, estaba hablando también de los hombres. Y, pues, hoy, nada menos que un especialista en moda, Alberto Tobar, un profesor, uno de los mejores que hay, precisamente, en la Universidad de Diseño, que es Janet Klein. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Robert. Oye, ¿sí es universidad? Es universidad. Ahí está. Sí, yo sé que es universidad, pero, este, no vaya yo a decir. De hecho, estamos rankeados como la mejor en Latinoamérica. Pues, de hecho, sí, no es por intrigar, amigos de otras, este, escuelas. No voy a mencionar otras universidades. No, es que hay otra escuela que sí tiene como un, creo que podría, como que de repente les hacía competencia, pero, este, pero, hola, la París, bueno, pues, ya no. Y, este, y otra que, pues, es mientras me caso. ¿Quién pasa este? Que mientras me caso. Sí. Que está por ahí, este, en Lomas. ¿Quién sabe? ¿No? Ok. Bueno, ya dije. Y hay otras que, bueno, pues, no, todavía les falta el nivel. Entonces, pero la mayoría de los diseñadores mexicanos que están trabajando y que están ganando, salieron, precisamente, de la escuela. Ya me acuerdo. Pero, bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué resulta que tú quieres usar una ropa a la gente y, de repente, pues, no le queda? Y termina comprando la ropa que siempre compra, de la ropa que no quiere, de la marca que ya a lo mejor no está en tendencia, el MMI. Mira, fíjate que el problema principal es de que también muchas de las marcas que se venden en el país, pues, vienen del extranjero, ¿no? Vienen de Europa, vienen de España, vienen de Portugal, o sea, y somos diferentes cuerpos. Hay que entender que también la morfología del mexicano es muy diferente a la europea, ¿no? Y no vayamos en cuestiones como de detalles, sino también de largos, ¿no? Que dices, esta camisa me queda con las mangas largas, este pantalón, me sobran tres kilómetros y entonces, ¿qué hago? Te voy a comentar un poquito algo, porque yo me voy, este, por ejemplo, vamos a poner el caso de Sara. Ok. O sea, nunca. Grupo Inditex. Inditex. O sea, yo no, o sea, sí, voy y digo, ay, me voy a poner, o sea, la XXL y yo en otra soy mediano, entonces no entro. Pero si termino, entonces me voy a Sears, en donde la espalda me queda de este tamaño por acá y resulta que me veo como caja y los brazos son como de, como si yo jugara a básquetbol, ¿no? Claro. Entonces, dices, ¿qué hago? Todo depende de la marca, como tal, ¿no? La acabas de mencionar, o sea, si vas a comprar diseño americano como tal, hasta te sientes delgado, ¿no? Porque. Ya bajé. Igual la S o la M te queda así, oversize, ¿no? En cambio, en el Emporio Español estás XXXL y te queda Slim Fit, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hacen para entrar en esas tallas, este, la XXX, va y XXS, ¿no? Sí, también. Qué miedo me dan, o sea, se los va a llevar el viento. Entonces. Creo que el factor primordial para saber vestir y hacer que te funcione la ropa como tal es conocer tu cuerpo. A ver, entonces, ¿cómo? Literal, te tienes que hacer un estudio de antropomorfología y antropometría. Nosotros. Ok. Entonces, ahí están los datos para que de entrada empecemos con el pie derecho. Aquí. Porque sí es medio frustrante. Sobre todo ahorita, ¿sabes qué? Cuando ya se están poniendo más de moda el comprar ropa a través de internet. Claro. O sea, porque. Es un peligro. Yo, la verdad, o sea, la única vez que lo hice, no me quedo. Deja tú las tallas. Y creo que ya terminé de pagarlo como a 12 meses. Lo es bonito y dices, bueno, esto es un volado porque te puede salir bueno o te puede salir feo. O dices, esto lo lavo y se desintegra, ¿no? Claro. Entonces, mire, fíjate que sí es importante que cada uno de nosotros conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a través de este estudio de antropomorfología y antropometría vas a saber qué son tus escalas, cuáles son tus equilibrios, qué tipo de cuerpo eres y sobre eso vas a poderlo vestir bien. Y ya después, pues, encuentras marcas adecuadas para ti, ¿no? Oye, pero entonces, ¿esto en qué te ayuda, aparte de que te facilita el hecho de que puedas comprar moda? Bueno, te facilita el sacarte provecho también. O sea, no nada más es de, yo voy a adquirir en dónde o yo qué voy a adquirir como tal, sino realmente sacarte partido, ¿no? De acuerdo a las escalas morfológicas y visuales que cada uno, tanto hombres como mujeres, tienen porque todos son cuerpos diferentes, ¿no? A ver, ¿cuáles son los, vamos a poner, ¿cuáles son los tipos que más existen? Bueno, mira, tenemos un cuerpo rectangular, un cuerpo triángulo, un cuerpo, este, triángulo invertido, un oval y un reloj de arena, ¿no? ¿Cuál es el más común aquí en México? El más común aquí puede ser o el oval o el rectángulo, ¿no? Ok. Entonces son estos cuerpos que en el rectángulo igual no tienen tanta cintura marcada y la... Son los medio bollitos aquí en México. Y la... Panquecitos para que no se... Sí, y la parte de los sombras y la cadera están al nivel, ¿no? O caderones, porque obviamente es como, como, si he notado que es como el rollo de, sacaste, pues, el cabús de la mamá, ¿no? Sí. Es un oval, ¿no? Entonces, todo depende. Ya me entendí. Este... La agarradera. Y en hombre es, es diferente porque mientras un cuerpo de mujer lo vamos a asemejar, así un reloj de arena, un cuerpo de hombre, un rectángulo, ¿no? Ok. Entonces, son tipos de cuerpos diferentes. Hay que saber, pues, esta, cuáles son tus sectores. Si tienes equilibrio entre el torso y las piernas, que es uno de los principales ejercicios que debes de hacer visualmente, el hombre tiene que estar totalmente equilibrado entre el torso y las piernas. Entonces, es una área, este, y una línea y un quiebre, este, horizontal a la mitad de, de la figura de un hombre. Y al, la contraparte de, de la mujer es un, un tallo un poco más pequeño y unas piernas más largas, ¿no? Estamos hablando un poco de proporciones tres cuartos. Oye, una, alguna vez una amiga dijo algo muy cierto. ¿Quieres verte bien? Cómprate un espejo de cuerpo entero. Sí. Pero también no ponerlos inclinados porque los espejos inclinados te hacen ver más alto y tú dices, bueno, me veo kilométrico y ultra delgado y pues no es así. Porque además, si nos vamos a la tienda, resulta que te, obviamente, estás al mostrador, al probador. Y te ves a los ojos. Y, y, obviamente, está el espejo que no tienes en tu casa y te ves, pero muy bien llegar. O sea, apenas te lo pones y, bueno, luego lo voy a ir. No, igual es la iluminación. Exacto. Todo es perfecto, ¿no? Entonces, obviamente, sí hay un truco ahí, ¿no? Pues, entre la magia de la atmósfera del lugar, que te venden todo, que es ya más cuestión de marketing y de atmósferas. Más deprimido porque quieres verte bien y quieres lo último de lo último. O luego también te trauman porque luego tienen espejos como casi 360 en donde te ves por todos los ángulos y dices, de frente está padre, pero de atrás no. Ah, no. Entonces, pues, también depende de la tienda. Pero sí es importante que la gente conozca su tipo de cuerpo porque así se va a poder sacar provecho y ya va a poder encontrar lo que sea que le vaya bien. A ver. Y sobre eso, pues, la moda. Vamos a jugar a abogado del diablo. Vamos a suponer, vamos a los diferentes tipos de cuerpo. Por ejemplo, en una mujer que tiene un cuerpo oval. Ok. ¿Qué tendría que cuidar o qué le podría sugerir que use? Primero, en este tipo de cuerpo lo que debemos de buscar es equilibrio, ¿no? Ok. Perder el área focal y el punto focal de este tipo de cuerpo que está totalmente en el abdomen. Entonces, generar sombras. Ok. ¿No? Eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, con colores oscuros, con colores que vayan al contrario de la superficie de los que lo obtienen, ¿no? Entonces, también, ¿qué otro tipo de cosas? Tenemos que cuidar el estampado. El estampado es algo que te puede generar algo positivo o te puede generar algo negativo. Que generalmente son las que, perdón, pero sí tengo varias amigas que le meten al estampado justo donde hay donde agarrar, ¿no? Ok. Está bien, se puede utilizar estampado, pero todo se debe de hacer de acuerdo a un juego de escalas. Ok. Las escalas también se tienen que hacer una medición específica en la cual tenemos, pues, chica mediana y grande. Y dependiendo de eso, debes de cuidar el tipo de estampado que vas a utilizar y también el tipo de accesorio. Porque, igual, y si utilizas un bolso pequeño, en este caso, y eres oval y tienes mucho volumen, pues, se va a ver un poco dispar, ¿no? Claro. Entonces, tienes que ir totalmente de acuerdo a tu escala. Entonces, se tiene que hacer este ejercicio para que el estampado vaya de acuerdo a ti. Ok. En una que es triangular. Triangular. Necesitamos ahí generar volumen en la parte de los hombros, ¿no? Entonces, el cuerpo triangular comúnmente se conoce. O sea, triangular como tal, o sea, no invertidos. Sí, el triángulo como tal. Este tipo de cuerpo se conoce más como el pera, ¿ok? Donde la cadera es un poco más ancha que el nivel de los hombros. Entonces, ahí necesitamos contrarrestar ese más que hay en la cadera, ¿no? Entonces, se genera volumen en la parte de los hombros y se puede generar también, este, cintura, ¿no? Entonces, ahí ya podemos traducir ese tipo de cuerpo en un reloj de arena, ¿no? Entonces, lo principal, detalles, detalles en las prendas superiores. Pueden ser que las prendas tengan, este, hombreras o que también tengan en la estructura bolsillos o cuestiones de prensas. Entonces, todo eso te va a ayudar a generar un equilibrio, ¿no? Y entonces, puedes pasar de este triángulo a un rectángulo o a un reloj de arena, ¿no? A la invertido. Y el triángulo invertido, pues, aquí, ¿qué significa? Sí, es más fácil. Digo, porque es más estilizado, ¿no? Es un poco más estilizado. Es como el ideal para todos. De hecho, es uno de los cuerpos ideales para el hombre, ¿no? Mientras en la mujer se está buscando un doble triangular, en el hombre se utiliza o el triángulo invertido o el columna, ¿no? O el que es el rectángulo. Para la mujer, cuando tenga este tipo de cuerpo, necesita generar volumen en la parte de la cadera. ¿Qué tanto? Pues, ¿qué tanto te sobresalen los hombros? Por eso se hacen estos estudios métricos, ¿no? Que es la antropometría. Porque la antropomorfología es la forma. Una mientras hace el estudio de las medidas, el otro hace el estudio de la forma como tal, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí en este cuerpo generamos volumen en la parte de la cadera. ¿Y qué tanto o cómo se hace? Puede ser con estampados, con colores vibrantes, o también con detalles en las prendas, ¿no? Pantalones que pueden tener doble costura o que tengan una prensilla un poco más ancha, ¿no? Ok. Ahora, ¿el rectángulo? El rectángulo es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque los hombros y la parte de la cadera es totalmente nivelado, ¿no? Total, sí, claro. Entonces, lo único que necesitas... Ajá. ¿No? Bueno, eso es algo muy importante porque luego hay personas que dicen, yo ya soy reloj de arena o yo soy talla 14 y ya soy oval. No, hay reloj de arena desde la talla 0, talla 3, talla 5, hasta la talla 16, ¿no? Solamente necesitas, pues, qué morfología tener, los hombros y la cadera nivelados y con algo de cintura. No tienen nada que ver la talla como tal en la conformación de una morfología. ¿Y en estampados, en colores? Y en estampados lo que puede hacer esta persona con este morfología rectangular, pues, se puede dar más el lujo de ser libre, ¿no? Tanto en prendas, patronaje, como en estampados y colores, ¿no? Simplemente necesita formar cintura donde debe de estar. Puede ser que sí esté marcada o que no esté marcada, pero solamente con prensillas, con cinturones, se puede hacer ya totalmente un reloj de arena rapidísimo. Oye, me preguntan que cuándo es válido, en qué tipo de cuerpo es válido usar prenda sobre prenda. O jugar con esta, pues, sí, con la... El formato layering, ¿no? Sí, layering. Este tipo de juego visual y editorial como tal, porque viene de una conceptualización más de revista de moda, de prenda sobre prenda y sobre prenda, solamente va a ser totalmente favorable cuando tienes un tipo de cuerpo en mujer, tanto columna como un reloj de arena, ¿no? Si no, si tú tienes un cuerpo un poco más oval, debes de tener muchísimo cuidado, porque luego hay personas que dicen, yo necesito utilizar una talla más grande para que no se me note, ¿no? El tipo de volumen que pueda yo tener en el abdomen. Entonces, tienen esta conceptualización que el oversize te va a funcionar, pero no te funciona tanto porque debes de utilizar tu talla como tal, porque si no, te vas a generar más volumen, ¿no? Porque visualmente ves una prenda más grande y dices, ahí hay más, ¿no? Luego se parecen al personaje este de los Minions, no me acuerdo cuál es el pelocito, el malo que va así, tal cual. Dices, pero vienes a la moda, sí, no, sí, pero es como talla de tu papá, ¿no? Sí, entonces, aquí uno de los consejos que les doy es sí reconocer, hacer este estudio tanto antropomorfológico como antropométrico y después también conocer su biotipo, porque el biotipo también es un factor determinante en esto, ¿no? Ahorita para los que nos escuchan, dicen que es biotipo. A ver, traducen, exacto, porque ya conozco a mi gente. Son los volúmenes como tal del cuerpo, tenemos ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El ectomorfo son estas estructuras de cuerpo que son muy delgadas, muy espigadas y que en fotografía, si es que yo no estoy enfrente de ti, se van a ver más altos, ¿no? Que dices, mira, yo en foto te veía y te conocía y parecías de 1,80, pero ya te vi que eres de 1,40, pero es porque es ectomorfo, ¿no? Tiene esta visualización de un cuerpo muy espigado, muy, muy simétrico. Que sí pasa, ¿no? O sea, sobre todo en los dates. Y luego el siguiente biotipo que encontramos es el mesomorfo, que es una estructura más normal, podemos encontrar también predisposición a ganar músculo, pero también predisposición a ganar grasa sin ser localizada a gran escala. Es como gordibuena, gordibueno. No tanto. Ok, sin los kilos, ok. Y por último tenemos el endomorfo, donde ahí sí está el gordibueno, son estas personas que tienen un poquito más de volumen y que pueden tener también esta estructura atlética, pero ya un poco más formada, ¿no? Entonces, para que la gente pueda dimensionar esto un poco más fácil, el ectomorfo puede ser estructuras XSS, el mesomorfo una M y el endomorfo, perdón, una XL, una L. Entonces soy mesomorfo. Ok. Eso. Ya, ya, ya. Por lo menos ya me diste un poco de luz porque si uno no sabe y sobre todo, digo, en el hombre, al final de cuentas tú sabes que somos más prácticos. Es más fácil. Pero en las mujeres sí le sufren porque, digo, la ventaja es que yo veo que la moda es más accesible para las mujeres, digo, porque le pueden truquear, le pueden, hoy usan una cosa y lo pueden usar mañana pasado y nada más le ponen un accesorio, punto, se acabó. Pero en el caso del hombre, no, no es tan fácil. Además es muy clásico. Desde primavera hasta el otoño todo el año en todas las marcas, en todos los diseñadores. En cambio la mujer se puede prestar más a este ejercicio visual, ¿no? Que obviamente eso supongo que es también una cuestión del mercado técnico, que sabes que pues el hombre no compra tanto. Sí, exacto. El hombre tiene menos esta cualidad de consumo, en la cual dice yo voy a comprar más por calidad. La mayoría. Porque los hombres compran por calidad, no por cuestión de ejercicio visual como tal. Y las mujeres son un poco más impulsivas. Dicen lo quiero, está de moda, lo utilizan, se pasa de moda y lo desechan, ¿no? Entonces el hombre es más de fondo de armario, ¿no? Más. Prefiere que una camisa sea de buena calidad porque la va a utilizar durante todo el año y le va a durar más. Es como una inversión. Exacto. Y en cambio la mujer no se va a vestir para gustar, para que sus amigas no hablen de ella. Exacto. De hecho, ¿no? Total. ¿Es cierto? Sí, sí. Oye, pues, ¿qué te parece si regresas y vemos? Claro. Este, pues ahora los tips para que se vayan al verano, ¿no? Ok. ¿Te parece? Para que hombres y mujeres se vayan y sobre todo también hablar de bañadores y todas esas cuestiones porque de repente yo sé que eso les ataca y ya vienen las vacaciones y sobre todo ya sabiendo cuál es la silueta que tienen. Aprovechen porque sí uno agradece cuando vemos una silueta bien proporcionada en la playa. Y bien cuidada, ¿no? Ah, también. Eso es importante. Ah, tú también. Perfecto. Puedes hablar precisamente de esos tips para cuidar la silueta y cuidar sobre todo también las cuestiones de la piel, el cabello. O sea, él sí puede hablar de cabello, yo no. Entonces, este. Sí, pero venimos y hablamos de todo, sí, de tendencias. De tendencias. Ok. Bueno, entonces sigan a Alberto Tobar a través de sus redes. ¿No recuerdas? Ahí está. Es arroba albertocc, Alberto con V y doble T. Y chicos, lo que necesiten, si tienen alguna duda, escríbanme, yo les contesto y podemos entrar como una pequeña asesoría express vía redes sociales. Sí, pero de todas maneras, primero denlo, síganlo, porque además este, es muy pro. Entonces. Muchas gracias. Denle like ahí también. Y obviamente, ya saben, quieren estudiar diseño de modas, nada menos que en la Universidad Channel Clay, en donde precisamente el señor es uno verdaderamente experto. Así que. Ahí los esperamos. Ahí está. No, de verdad, vale la pena. Yo sé que ahora ya está más en boga esta cuestión, entonces hay muchos chicos y chicas que quieren ser diseñadores, pues qué mejor que vayan con los mejores, ¿no? Muchas gracias, pues ahí los veo y los veo también aquí. Y en la red, entonces nos vemos, lo vemos en breve y van a ver, uy, no, nos va a hacer una modificación aquí del look que no tiene ni idea. Vamos a ver, vamos a dejar a Roberto listo para la playa. Porque ese está ahí, ándale, 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 eso estaría bueno, está de falta. El reto a playa por Roberto. Estas ruinas que ves, como diría Ibargüengoytea, pero bueno, ya después. Flores, flores, pura flor. Está bien, ok. Bueno, no se vayan, regresamos con un tema que bueno. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Más bueno. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.